Le he preguntado a Juanjo, en una de sus declaraciones, ya fuera de la Casa Real, ella dice, ustedes supieron lo que pasa ahí. Esa casa es una casa de serpientes y reptiles, dijo. Ahora, nosotros esto lo podemos entender, que es obviamente una metáfora, ¿cierto? Que es claramente, está hablando de que hay gente venenosa ahí, ¿cierto? Pero otros, que juntan el resto de las evidencias y dicen, chuta, todo calza, porque nosotros entendemos, según las investigaciones, que la Casa de Inglaterra, que son de alguna manera los que tienen descendencia y que tienen que ver, si o no, Felipe, si me equivoco, con las varias presidencias de Estados Unidos, hay relaciones, hay obviamente una jerarquía, hay una cartagán de quiénes van a ser los próximos presidentes y dirigentes, y todos son parientes en algún grado, o sea, no es casualidad, fíjate. Es verdaderamente, Estados Unidos puede que no sea ya colonia de Inglaterra, pero el tricto rigor lo sigue siendo. Y viste la película, la película de la reina que se hizo a raíz de la muerte de Lady Di, donde aparece el ex primer ministro, en realidad, que estaba al mando cuando muere Lady Di, y deciden si hacerle este funeral multitudinario o no, dejan a la reina como una reina, realmente la dejan fantástica, que era noble, que sabía escuchar. Esa película también fue mandada a hacer. Por supuesto, pero mira, en estricto rigor, supuestamente, ¿para qué fue ocupada Lady Di Diana? ¿Por qué de chiquitito fue colocada al lado del príncipe, para bien o para mal, y que se iba a comer en imagen al otro? Era para que le diera hijos. Necesitaban recomponer esa cadena genética que esta mujer sí la tenía, y de que tenían que ser los descendientes de la realeza de la casa de Winsor, a Miriam Bucky, etcétera, etcétera. Hay un video que nos habla de todo esto, y vamos al específico, porque aquí hubo ritos, así como existen las grandes logias secretas de iniciación, pero en este caso, de muerte. Lo que está en la antorcha, lo que dice, esa antorcha, quiero que después me compare, que son los mismos creadores de la estatua de libertad, que es como diciendo, esto es Prometeo. O sea, a ver, aquí se junta una cantidad de cosas que es para morirse. Cuando nosotros vemos a Rockefeller, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El centro... Rockefeller Center. Exacto. Está Prometeo, y quiero que me haya buscado esta foto, mira, atención, escúchame bien. Está el Rockefeller Center, que quiero una foto de eso donde está la estatua de Prometeo. Quiero que después tenga una estatua, la de la libertad, y después quiero que tenga la llama de Lady Di, donde está obviamente su conmemoración y todo lo demás. ¿En el túnel del alma? Exacto, en el túnel del alma. Qué curioso que se llama así, y sobre todo en esa ciudad donde antes de ser obviamente un túnel, era uno de los subterráneos de las grandes mansiones donde se hacían a cabo todo tipo de ritos de iniciación como el que les estoy contando. Vamos con la nota. Acuérdense de esas tres fotos. Llama de la muerte de Lady Di, la llama, sí, se lo estoy pidiendo ahora, de la estatua de la libertad, para que nos tenga la vuelta, por favor. Y obviamente el Rockefeller Center mientras vemos los videos en cuestión. Videos que son, que reflejan los últimos instantes de la princesa Diana, que nunca perdió el estatus de princesa, entre paréntesis. No. Ella nunca, nunca le usurparon el cargo. Escuché un poquito. Su vida corría peligro. Poco antes de morir, Diana entregó a su mayordomo, Paul Barrel, una carta en la que, entre otras cosas, decía, esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente con mi coche, algún tipo de fallo que me produzca una herida en la cabeza, para dejarle el camino libre para que se pueda casar. La carta acusatoria contra el heredero de la corona británica confirma los temores por teorías conspirativas en la muerte de Diana. El padre de Dodi y dueño de la tienda londinense Harrow's, Mohamed Al-Fayed, ha afirmado en varias ocasiones que a su hijo y a la princesa de Gales, Lady Di, los mataron los servicios secretos británicos bajo órdenes expresas de la reina Isabel II, para que de esta manera, Carlos se pudiera casar con otro personaje de esta extraña trama palacieda. ¿Por qué? A buen entendedor, digamos... La carta es un elemento gravitante en esta historia, porque mi vida corre peligro, mi marido está organizando un accidente automovilístico para que yo pierda la vida, o sea, así de claro. Te he preguntado,